Sí, buen día. Yo soy María Cristina Zamudio, en la cual vivo hace 40 años acá en el barrio de Alto del Oeste, y soy una persona que hace ferias, que formo parte, que hago de la coordinadora de la plaza, con los reglamentos y requisitos de la, ¿cómo es? De la municipalidad. Eso es mi función acá. Y estoy como coordinadora hace cuatro años, va a ser ahora. Este año recién empezamos hace poquito por el tema de la pandemia, ¿no? Y siempre trabajé con el permiso municipal, esté la gestión que esté. No tengo bandera política, no hago política, nunca lo hice. Solamente lo que hago es estar en la feria y coordinar como corresponde, nada más, sin fin y de lucro, porque lo que hacemos es trabajar. Y, bueno, tú, de cada uno es lo que, la suerte del día de lo que vos vendés. Ese es nuestra, por lo menos de mi parte, esa es mi función. Y hace dos meses, más o menos, este señor se presentó, que se hace llamar el señor Niki Rodríguez, del sindicato de feriantes. Primeramente fue muy amable, muy divino, lo escuché. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Cristina. Yo soy Niki, del sindicato de vendedores ambulantes de la República Argentina, el Sibara. Hoy estuvimos en la rotonda de Marín, con los compañeros, estuvimos charlando por el tema de la feria. Era para que te quede mi contacto y, bueno, estamos a disposición. Cristina, cualquier cosita, me chiflá, nos acercamos. Si hay inconveniente con alguno que no corresponda a los compañeros que vos tenés anotado, o alguno que quiera venir a desordenar lo que vos estás ordenando, nos chiflás. Nosotros les vamos a explicar cuál es la función de nosotros y, bueno, vamos a decir si en la semana te alcanzamos alguna mesita o algo para ir colaborando con la feria. Mantené, por favor, el distanciamiento entre puesto y puesto. Este, y bueno, la presentación, antes que nada, ¿viste? También. Yo sé que mañana va a bajar Mauro por ahí, por eso los FIB venían a cortar el pasto a la plaza. Y, bueno, Cristina, un gusto haberte conocido y esperemos que traigamos mucho progreso para todos los feriantes y los compañeros trabajadores de ahí, de la placita de Marín. Un abrazo, estamos en contacto. Pidió que a la gente se le tiene que poner mesa, que eso es imposible porque acá la gente son muy vulnerables y, bueno, las pocas ropas que traen los traen en un carrito y cosas así. Después tengo en el mensaje donde te dicen, no, a la gente hay que afiliarlos porque así ellos van teniendo más poderes y puede pedir a Nación, Gas, Ego, todas esas cosas. Dale, dale, dale. Igualmente para vos el gusto es nuestro. Che, escuchame. Bueno, nosotros vamos a ver si le podemos bajar algunos puestitos, ¿viste? Y vos lo vas a ir. Lo que pasa es que cuando le da uno, todos quieren, ¿viste? Y no nos alcanza. Entonces te vamos a bajar algunos puestitos, alguna mesita para darte una mano y después, cuando tengas la feria laburando, todos nosotros lo que necesitamos son afiliados al sindicato. Que con eso nos da un poquito más, como te dije, nos da un poquito más de voz y voto para decir, bueno, che, a ver si me bajás acá a la placita, a la Lugo, a ver si me cortás el pasto, a ver si me mandás unos gaseos del ministerio, ¿viste? Que la provincia baja. Y ahí lo empezamos a manguear, ¿viste? Ya con chapa es sindicato. Pero bueno, eso con el tiempo, con el tiempo, Cristina. Yo soy el papá de Leonel, no sé si lo conocés a mi hijo, Leonel Rodríguez, que hace muchas actividades para Mauro. Él es como está en obras públicas. Por eso que los conozco a todos los pibes. Él es director de obras y servicios particulares. Un pibito de ojos claros, parecido a mí, pero más flaquito y con ojos claritos. Bueno, te mando un abrazo y te felicito por el trabajo que estás haciendo. Bueno, yo lo seguía escuchando. Pues eso es todo mentira. Entonces este señor, como yo no acedí a sus chanchullos, me viene a incriminar, me viene a patotear. ¿En qué sentido? Como mujer me vino a decir de todo. En la plaza, a basurear. Le faltó huevos para que me pegue. Porque así le gusta ser. Porque de hombre es. Se le puede decir hombre porque le cuelgan algo entre las piernas, nada más. Porque un hombre no se dirige así a una mujer como se dirige él. En la cual yo el día 12 hice una denuncia pidiendo una perimetral. Todavía me la están dando vuelta. Y después el día sábado se volvió a presentar acá en la plaza. Haciéndose del canchero. Y como siempre patoteando. Es patético, es patético, es patético. Así que no sé por dónde ir. Porque acá ser coordinadora no significa que tuyo es la plaza. Ni significa que la gente es tuya. Ni nada por el estilo. Simplemente es tener el permiso de la municipalidad como corresponde. Y nada más. No hay otra cosa. No. Y por más que él le ponga en las redes, que yo cobro la plaza, que yo, qué sé yo. Las barbaridades de cosas que hace. De que yo con un DNI saco documento, que a mí me bascan camionada de mercadería. Que, no sé. Barbaridades de cosas insultantes. ¿Insultante? No. Es astroz. Es astroz. No dormí nada. Estoy profundamente estresada porque mucha gente sabe lo que yo hago por ello. A veces corro por mis vecinas en tema de violencia de género. Trato a ayudarles a muchos, a los adultos mayores. De decir, bueno, necesita una bolsa de mercadería, busco a trabajadoras sociales, le hablo, le digo, te pueden hacer cargo de una abuelita, tal, 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 así. Eso nada más es mi trabajo. Yo no tengo, no cobro ningún tipo de plan. Jamás he estado en esas cosas. Jamás he cobrado planes. Jamás. No tengo ningún tipo de curro de esas cosas. Entonces me pone muy mal que un tipo me venga así a maltratar. Y hoy por hoy lo que más me preocupa, que mis hijos están en el medio. Porque obviamente ellos no sabían, pero a través de las redes se enteraron y le tuve que contar la verdad de lo que me estaba pasando. Y ahora ya hay enfrentamiento, mis hijos, con este personaje. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y estoy muy preocupada por ello. Sinceramente. Porque mis hijos no se van a quedar con los brazos cruzados. Y eso es lo que me angustia. Muy angustiada estoy, 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 no sé cómo explicarle que estoy. No dormí nada anoche preocupada. Mis hijos jamás fueron a pedir nada por ahí, ni nada. Son chicos trabajadores, independientes, de no molestar a nadie. Y hoy, porque la madre trabaja en una plaza, porque me quedé sin trabajo después de 20 años de comercio. Pero tuve que cerrar mi comercio. Estuve trabajando en la universidad, un paz. Y tuve que dejar de trabajar cuando cerré mi comercio, porque no me podía seguir pagando la universidad. Y estaba muy estresada, y ahí empecé otra vez la feria, para salir adelante. Pero no por, porque yo necesito atroz trabajar. Necesito, más que nada era, porque toda mi vida trabajé. Yo soy una familia humilde, formoseña. Hermoseña, sé lo que es trabajar, sé lo que es vivir bajo un árbol. Porque vivíamos así nosotros. Mis padres fueron muy humildes, pero muy trabajadores. Muy trabajadores. Honestos. Siempre me enseñaron a trabajar. Y de esa manera terminé la feria. Después de haber cerrado 20 años de comercio, tenía una regalería inmensa, inmensa, en Malvinas. Le alquilaba el local al señor de la panadería, a don Antonio, que todo el mundo lo conoce. Pero no pude seguir aguantando el alquiler. Y entonces cerré. Antes de que se cambiara de gobierno. Y hoy me encuentro así. Discúlpeme. No puedo seguir. No puedo seguir.